hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie manualidades para hoy les traigo un nuevo tutorial vamos a realizar un hermoso cubo mágico el cual puedes regalar a una persona que estimas en una fecha especial para dicho trabajo vamos a necesitar ocho cubos en este caso de dimensiones 4 x 4 centímetros vamos a necesitar cinta de enmascarar unas tijeras pegamento y las fotos veamos cómo realizar este trabajo vamos a reagrupar los cubos de esta manera yo los he marcado en la parte de arriba en este caso a estos le he colocado el número 1 a todos ahora al siguiente lado le he colocado el número 2 y vamos a proceder a colocarle cinta al número 2 de esta manera número 2 giramos los cubos y vamos a colocar cinta en sentido contrario número 3 tiramos nuevamente y colocamos la cinta en este sentido giramos en este sentido y vamos a colocar cinta solamente de este lado volteamos y ahora vamos a colocar cinta de este lado ahora hacemos este procedimiento y volteamos en este sentido y volteamos en este sentido vamos a colocar cinta acá esto lo vamos a enumerar 7 y 8 ahora volteamos hacia adentro nos vemos que el número de cubos es 8 y el número de fotografías que vamos a utilizar es 12 ahora vamos a proceder a recortar las fotografías para pegarlas en cada cubo utilizar una regla también ahora vamos a proceder a pegarlas y 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